Amigos de R de Rudo, por supuesto, gigante, sabio, Tinieblas Junior, que lo vamos a ver próximamente en una nueva película. Cuéntanos de ese proyecto. Pues muy emocionado, es mi primera película, siguiendo los pasos de mi padre, el Capitán Aventura Tinieblas. La termina hace dos meses, se llama Tres Caídas. Y bueno, pues Dios Mediante se va a estrenar en noviembre, se va a hacer ahí un festival del cine mexicano en La Paz. Y ahí van a dar a conocer mi película y se va a presentar en todas las salas de la Ciudad de México. Es un tema de acción, aventura, pero sobre todo hay un tema de trata de blancas, ¿no? Entonces, Fundación están muy interesados en apoyarnos con esta película, lo cual me da mucho gusto. Y va a continuar porque es una trilogía, una trilogía. Y emoción porque estaba como que dormido un poquito el cine de luchadores. Y gracias a Dios, pues a mi película que se ha causado mucho revuelo, pues está retomando nuevamente. Y gracias a Dios, ahí les avisaré en todas mis redes sociales para que nos acompañen al estreno aquí en la Ciudad de México. Ahorita que comentas ese tema precisamente con el aspecto del cine de luchadores, hace unas semanas Canet Jr. presentó un cómic, un cómic de Canet Jr. Ven a mi mente ese tema, como bien comentas, revivir cine de luchadores, esta época dorada que hace mucho tiempo hubo con los cómics, ¿no? También de luchadores. ¿Tú opinas al respecto? Bueno. Para que la gente pueda... Fíjate que, bueno, mi papá hizo también 12 cómics muy importantes hace como unos 10 años. Yo el octubre pasado presenté también mi cómic, estoy presentándome en todos los cómic-coms de la Unión Americana. Mi primer número ha funcionado muy bien y estoy ahorita con otros proyectos con el tema. Porque además, gracias al perfil del personaje, al cómic este que está presentando, tuve un acercamiento con Marvel, les interesó mucho el personaje. Y, bueno, me quieren volver una Avengers, entonces sería el primer mexicano que se sumaría a estos grandes personajes. ¿En películas? Sí, pues, creo que se retomaría en un cómic, pero, pues, ahí tú sabes que puede partir para las películas importantes. Me da mucho gusto porque, te digo, yo el octubre pasado presenté yo mi cómic, que me da mucha emoción. Este, ha causado también mucha sensación por, te digo, que todo esto que envuelve el personaje de la cultura maya, de la trayectoria de mi papá, de Aluche. Entonces, hay mucho tema de qué hablar y se hace divertido este gran personaje de Tinebras. Un gran tema, me se va a Tinebras. ¿Yo no hago algo con lo que quieras finalizar? ¿Alguna invitación que quieras hacer? Pues, quiero invitar a que estén pendientes próximamente el estreno de mi película Tres Caídas. Va a estar ahí Cibernético, Pirata Morgan, y Grandes Luchadores. Soy yo, soy el protagonista. Estoy haciendo una telenovela que se llama El Clavel de los Bonsai. Este, ¿lo puedes decir en dónde va a estar? Este, va a estar en un nuevo canal que se llama Soñi TV. Próximamente soy el protagonista. Mis hermanos van a ser 13 chaparritos. Entonces, va a estar muy divertido. A los que no les gusta la telenovela, ojalá les guste ahora con Luchador y con Chaparritos. Va a estar muy divertido. Bueno, tengo mi empresa full, Federación Universal Lucha Libre. Vamos a empezar otra vez temporada para noviembre, por acá por Iztapalapa. Y bueno, pues estamos trabajando. Súmanse a mis redes sociales. Estoy en Instagram como tinieblasjunior-full. En Twitter estoy como arroba tinieblasjunior. En Facebook estoy como tinieblasjunior. Y en mi empresa full está la página como fullluchalibre. Estén pendientes porque tenemos muchas sorpresas. Estamos trabajando. Tengo grandes luchadores que vienen la dinastía. Entonces, ya después de esta telenovela que estoy haciendo, que la ves de los bonsai, va a arrancar otra de luchadores. Entonces, va a estar muy interesante todas las actividades que voy a estar haciendo. Un saludo que después van a la gente de Red de Rudo. A todos mis amigos de Red de Rudo, un gran abrazo del oso y unas quebradoras y unas patadas voladoras. A todos ustedes, sigan sumándose a esta parte de la lucha libre mexicana, que es la número uno en el mundo. Su amigo luchador tinieblasjunior. Gracias. 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 Gracias.